muy buenas a todos estamos en el outlet de sevilla y mira lo que me encuentro vale aquí un coche que ni siente ni padece aquí otro yo como un desesperado que me puse ya a cargar aquí de forma natural estaba esperando por si se le ha dado algo antes de grabar el vídeo digo porque como venga este tío y sea un energúmeno o aquel y sea un energúmeno pues seguramente se le parda vale tenemos ya uno dos tres coches que están aquí sin cargar vale esta plaza se ha quedado libre después obviamente aquí tenemos un bay de sil chulísimo la verdad no sé de quién será pero muy chulo mirad qué chulo chaval este cuando yo vine no estaba o sea que a ver lo bueno de telas que mucha circulación entonces los dos telas que hay aquí han podido cargarse aquí tenemos otro tirado por este tío aquí tenemos otro telito y esto cuando viene antes que estaba lleno o sea lleno lamentable y aquí le gusta mucho ponerse porque esto como que no es telas y estén la pata os cuento que mira que llantitas y todo está chulo es como que bueno mira el morro es como el tela nuevo se parece un montón una mezcla entre el tela nuevo el ionic 6 bastante chulo bastante chulo y por dentro también se ve increíble lo que pasa que no voy a grabar el interior de un coche privado pero bueno ahí lo tenéis y bueno aquí me tenéis de fanboy con la sudadera de tela y os comento un poquito lo que ha pasado hemos venido estaban todas las plazas llenas vale y he dicho mira voy a cargar porque había tres telas y el resto eran dos coches de combustión que pasa estamos en black friday estamos en el outlet de sevilla un sitio bastante comercial que viene bastante gente a hacer compras entonces está esto que va a reventar de gente o sea lo normal lo normal son estos coches en doble fila ahí esperando todo lleno todo absolutamente lleno en las plazas de menos válidos que me gustaría a mí saber si son menos válidos o no también la verdad así que os cuento un poquito lo que ha pasado vale he llegado estaban todas las plazas ocupadas había tres telas y el resto eran coches o híbridos que llegan enchufan el coche y se van como si eso les diese permiso a utilizarla el punto de carga porque realmente no están cargando simplemente están enchufados para que la gente venga y vea que están enchufados ya está fin no hay más y un montón de coches de combustión entonces he llegado he aparcado mi coche como habéis visto en la foto lo enchufado llamo a la policía local mire es que he aparcado aquí ilegalmente porque hay dos personas que que bueno en este caso había siete personas que han aparcado ilegalmente en los puntos de recarga de coche eléctrico necesito cargar porque estoy de viaje y voy a cargar mi coche entonces me enchufar aquí y me ha dicho el tío dice mira tenemos dos patrullas de policía local no voy a mover una patrulla 30 minutos para que llegue hasta allí cuando realmente no hay un problema digo ya digo yo lo que pasa que no sé si la persona que está aquí aparcada ilegalmente en la plaza que debería estar ocupando yo va a ser una persona agresiva o no imagínate que el que tenía una bola le da por decir ah pues el listito este pues coge llega se monta en su coche me pega un bolazo y se va sabes o sea son cosas las que te arriesgas me dice no 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 se preocupe que que no pasa nada ya si pasa algo pues usted nos llama y como está bloqueando su salida pues espera allí no sé qué digo vale vale pues ya está hemos ido y el estorbo hemos estado tomando un café y hemos vuelto y estábamos ahí terminando de cargar terminando el último cinco o seis por ciento más o menos en eso pues ha venido la de seguridad perdona este coche es tuyo digo sí sí dice un y por qué no la aparca en esa plaza que está vacía porque ya se habían ido los telas o los de combustión se habían ido alguno y había plaza vacía la verdad digo mire porque he venido antes estaba todo ocupado he puesto el coche aquí estoy cargando porque es como he llegado y como lo he puesto digo ya para cinco minutos que me queda por la verdad que no lo voy no lo voy a cambiar que por cierto si estáis viendo el vídeo darle al botón de suscribirse porque la verdad es que no cuesta nada es totalmente gratuito y a mí me ha salido un favor a ver si recuperamos un poquito el canal porque ya sabéis que desde que hacemos directo que lo tenéis en twitch si queréis seguirnos en twitch somos viajando en tesla pues la verdad es que la visibilidad ha bajado un poquito pero bueno os dejo con el vídeo la señora la señora se la ve muy feliz la verdad que la gente que es la gente que trabaja y va con una sonrisa en la cara tal y la verdad y y digo bueno pues ya está luego al rato a los dos minutos tres minutos ha venido la propietaria del coche el que tenía en la bola dice perdona te queda mucho me dice perdona el coche es tuyo y digo sí dice me lo puedes quitar digo mira que estoy cargando me quedan cinco minutos y y ya había esperado a cargar dice ah vale vale y estaba hablando con sofía y eso y la señora se pensaba que como ella había aparcado ahí porque ella sabe que no tiene que aparcar yo le había vacilado un poquito y que la iba a dejar ahí media hora como diciendo ahora por lista que te cada que me diga ahora y sea pero de verdad son cinco minutos de hombre ya no ya son cuatro ya ha pasado un minuto de que me ha preguntado un vacilón total que que se ha ido y ya está entonces a día de hoy hay problemas hombre lo de hoy ha sido un problema lo de hoy ha sido un problema porque tú imagínate que viene un propietario de tesla de eso y llama la policía loca el tío sea que yo no sé por qué no se cumple la ley sabe o sea así llamas a la policía lo que dice mire está cumpliendo una infracción porque no vienen que eso desplaza una potencia 30 minutos perfecto pero hacen el día porque a siete coches por 200 euros cada uno 1400 para el estado eso que hay que pagar menos de impuestos la gente que aparcamos donde tenemos que aparcar y con esta foto de fondo de la señalización o sea es difícil ya que haya puntos de recarga que haya puntos de recarga que sean fiables puntos de recarga que los mantengan vale puntos de recarga que estén bien ubicados y que encima tengan un precio decente cosas que consigue tesla vale ahora están señalizados perfectamente son un punto de recarga encima que está techado vale y te encuentras con que la gente hace lo que le da absolutamente la gana no respetan nada no siguen la ley o sea si lo hacen con las plazas de milos válidos lo hacen con las plazas de coche eléctrico y la gente me dice bueno pero es que si no han aprendido lo otro como van a aprender en esto pues tendrán que aprender aquí la policía local la verdad que me ha decisionado bastante pensaba que actuarían de otra manera tenés en cuenta que esta es ya la tercera vez que llamo y siempre me dicen lo mismo me dicen una cosa me dicen otra pero al final la realidad es que ahí no se presenta nadie así que a ver si tenemos suerte poquito a poco con el tiempo la gente aprende pero esto la única manera de que aprendan es que el día que aparque el tío llegue alguien como yo les aparque el coche delante que no puedan salir llamar a la policía local y la policía local se digne a venir y multarlo o sea porque en españa se aprende de esa manera o sea multa sanción y aprendizaje porque si no te duele el bolsillo no te duele nada pero nada familia este vídeo es más o menos para que sepáis lo que hay aquí en el outlet de sevilla que puedes llegar es un sitio en el que es muy normal que te encuentres sin punto de recarga la verdad es que me parece bastante lamentable si llamas a la policía local no van a querer venir y es la segunda vez que llamo y la segunda vez que no vienen la verdad y que os digo si hayas que no si podéis evitar este punto de recarga evitarlo a ver verdad que rotación tiene mucha tiene rotación por los cinco minutos ya sabido uno sí pero tú no estás aquí todos los cinco minutos estábamos nosotros dentro del centro de cinco minutos ya te has ido tú bien tienes que cargar 30 minutos para llegar por ejemplo a mérida siguiente cargador o jaén o sea en mi caso en mi dirección ya sé el siguiente sería en jaén imagínate 30 35 40 minutos y claro no vas a estar ahí dependiendo 100% de que la gente le dé por aparcar o no luego ha llegado a otro y plaza de minusvalidad perdona se va si de pollo aparcó y pollo aparcó y la plaza de minusvalidad exactamente igual o sea que no que no es que sea un problema solo el coche eléctrico sino que la gente una sinvergüenza se la suda y como aquí se ve que la ley no la cumple nadie no la cumple nadie la otra vez que llamamos a la policía lo que me recomendaron que hablase con la de seguridad aquí y que llamaron por megafonía con la matrícula que si lo hacen el tío se la va a sudar completamente para que moviesen el vehículo pero que ellos tardaban el otro día eran 20 minutos ahora tardan 30 el otro día había un coche de policía loca hoy había dos coches policía loca no sé cada uno te cuento mi historia pero en fin y hasta gente que sepáis que esto lo que hay un poquito aquí en el supercharger de del outlet fashion outlet de sevilla y nada espero que paséis un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo que recuerda recuerda que si no te has suscrito suscríbete que es gratis vale y ayuda mucho al canal así que hasta el próximo chao gracias 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 gracias